Hola, bienvenidos a mi canal, en esta oportunidad vamos a preparar una rica receta vegetariana original del sur de la India, estado de Kerala, su nombre es Kedala Curry, el Kedala Curry es una receta a base de garbanzo, pero antes de iniciar les recuerdo no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal pulsando la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Ok amigos, para iniciar nuestra receta necesitamos garbanzos amarillos, tomate, cebolla, chile rojo, coco y como especia vamos a utilizar cúrcuma en polvo, garán masala, cilantro en polvo, semillas de mostaza, ajo finamente picado y sal. Pasemos a la preparación, en un sartén lo vas a colocar a temperatura alta, vamos a agregar el aceite vegetal Añadimos el coco que previamente hemos procesado en la licuadora y dejamos dorar un poco el coco Se desprendan todos sus aceites Muy bien, ahora vamos a agregar las semillas El cilantro molido El chile rojo El garán masala Y añadimos el tomate Integramos un poco Por unos 3 minutos, luego apagamos, llevamos a la licuadora, procesamos y reservamos Para continuar amigos, en el mismo sartén que hemos realizado en la preparación anterior Lo colocamos a fuego medio Agregamos las semillas de mostaza El ajo Agregamos las cebollas La sal Y la cúrcuma Mezclamos e integramos Durante unos 5 minutos O hasta que ustedes vean que las cebollas están transparentes Para este momento vamos a añadir la preparación que hemos reservado Guau, esto ya huele delicioso Integramos El que da la curry es una receta muy saludable Fácil de hacer A base de garbanzo Los cuales vamos a añadir en este momento Y sabemos que son perfectos Para las personas que son intolerantes al gluten Ya que no contienen gluten Ni lactosa Vamos a tapar nuestra preparación Y vamos a dejar cocinar Por 5 minutos Una vez transcurrido este tiempo Muy bien Vamos a añadir Un chile verde Agregamos cilantro fresco Esto es opcional Si es de su preferencia Integramos un poco nuestra preparación Añadimos agua Vamos a tapar y dejar cocinar por 15 minutos A temperatura media Guau, miren el resultado amigos Esto huele delicioso Una receta realmente espectacular Pasados los 15 minutos Apagamos Y emplatamos Muy bien amigos y amigos Este es el resultado final De nuestro que da la curry Una receta vegetariana Que nos regala Que nos regala el sur de la India Muy sabrosa Muy sencilla de hacer Con tan solo 25 minutos Usted ya tendrá un plato Digno de un restaurante Para acompañar el que da la curry Puede hacerlo con el pan indio O chapati En nuestro canal Están los pasos para preparar Este rico pan Muy saludable Y en combinación con el que da la curry Tenemos Un almuerzo Súper beneficioso Para nuestra salud Muy bien amigas y amigos Si te gustó nuestro video No olvides darle like Si eres nuevo en nuestro canal Suscríbete Pulsando la campanita Para recibir las notificaciones De nuestros nuevos contenidos Hasta la próxima amigos